¡Suscríbete al canal! Para que el Tito Duty siga traiendo vídeos con todo lo nuevo que tenemos en el juego Bien amigos, dicho esto tenemos actualización de contenido descargable Con un parche que ocupa casi 1GB en la plataforma de Nintendo Switch Tenemos 2GB en la Xbox, 1,43GB en Playstation 4, 300MB en PC Y no se cuanto ocupado en dispositivos móviles Pero el caso es que tenemos una actualización un tanto extraña Porque a excepción de una skin que se ha filtrado para el próximo evento Esta actualización no tiene contenido en cuanto a cosméticos filtrados Así que no os voy a enseñar las típicas skins que se filtran en cada actualización Porque como ya os digo Epic Games no ha metido ese tipo de contenido en esta actualización Pero aún así chicos tenemos cambios bastante importantes Porque llega a Fortnite un nuevo arma completamente inesperada Y lo más importante es que dentro de los archivos de esta actualización Hay un montón de información sobre el próximo evento que vamos a estar viendo in-game Así que en este vídeo os voy a mostrar absolutamente todo Vamos a comenzar hablando chicos sobre el nuevo arma que acaba de ser añadida en esta actualización Se llama cañón de plasma y es este arma tan extraña, esta pistola tan extraña que estáis viendo ahora mismo de fondo Justo ahora mismo os pongo en primer lugar las estadísticas, vale Como veis tiene un daño de 33, daño a la cabeza de 33, daño a construcciones, ojito de 550 Un radio de fuego de 1, un tamaño del cargador de 1 y un tiempo de recarga de 0 Ahora vais a ver porque este arma si no me equivoco tiene 5 balas en el cargador Bueno tiene 5 cargas por así decirlo Y una vez que se gasten vas a tener que desechar la pistola Mientras vemos el trailer oficial de fondo os voy leyendo toda la información que Epic Games acaba de publicar en su página El cañón de plasma que se puede encontrar en cofres de la hoy y cofres normales Tiene suficiente energía para disparar 5 bolas de plasma ¿Qué tienen de especial estas bolas? Pues que una cúpula eléctrica las rodeará a medida que avancen lentamente Y los enemigos que queden atrapados en ella recibirán mucho daño y serán empujados hacia atrás Los vehículos se verán afectados de la misma forma Consejo, si encontráis la forma de que los enemigos permanezcan en la cúpula Incluso al ser empujados seguirán recibiendo daño Como afecta a los edificios el cañón de plasma es otra historia Por si acaso los alienígenas resultan ser arquitectos avanzados La hoy ha hecho que el cañón de plasma destruya las estructuras casi al instante Esto chicos es básicamente lo que os acabo de comentar La pistola o cañón de plasma tiene un daño a estructuras de 550 Por lo cual las va a estar destruyendo al instante Y también se puede fabricar, ¿vale? De hecho Epic Games nos dice en este documento Es posible fabricarlo combinando una pistola legendaria con una nanomáquina alienígena Con un cañón de plasma solo se puede desplegar una bola de plasma a la vez Técnicamente dos durante un breve instante Pero si tenéis varios cañones de plasma y alternáis entre ellos Podéis desplegar muchas bolas de plasma al mismo tiempo Esto significa que podemos tener tres o cuatro cañones de plasma Y podemos ir disparando uno, después el otro y después el otro Rápidamente alternando entre todos Y vamos a estar lanzando un montón de bolas de plasma al mismo tiempo Importante tener en cuenta que el cañón de plasma no estará disponible en las colas competitivas Este es un arma que no va a poderse utilizar en competitivo Y por el contrario, como ya os dije en uno de los vídeos anteriores El vaquizador ha sido activado de nuevo en las partidas competitivas Una vez que entréis dentro del juego vais a ver un cambio bastante importante en el lobby principal Y es que el fondo, como veis, la decoración del fondo ha cambiado Anteriormente teníamos los huevos de parásitos aliens Y este fondo ha sido sustituido por las naves alienígenas Y un nuevo contador para el evento Este mismo reloj de cuenta atrás podéis verlo en la parte central del mapa Como veis, 10 días, 11 horas, 19 minutos y 55 segundos En el momento en el cual estoy haciendo este vídeo Y tenemos chicos, un nuevo tipo de nave abductora De la cual ya os hablé en uno de los vídeos anteriores Ya os dije que esta nave iba a estar apareciendo Como veis, está en la zona central del mapa Justo al lado del reloj Y tiene un color completamente diferente al del resto de naves abductoras Todas son de color rosa Y esta es de color verde De momento no aparece nada de loot en esta nave ¿Vale? Para que lo sepáis Así que simplemente es una nave que va a estar relacionada con el evento Como veis, tenemos aquí los portales Que os estuve también comentando en uno de los vídeos anteriores Que iban a estar apareciendo Así que de momento todas las filtraciones se están cumpliendo Por lo que chicos hay que estar muy atentos a esta nave Porque seguramente en los próximos días algo estará ocurriendo en esta zona Justo cuando se esté acercando el evento que os acabo de comentar Con esta actualización ha llegado un pequeño cambio en la lista de los amigos ¿Vale? Ahora os vais a dar cuenta que los nombres aparecen de forma diferente Aunque no es un cambio muy grande Pero simplemente vale que sepáis que esta zona ha cambiado Y los nombres de los amigos se ven ligeramente diferentes También chicos ha habido un cambio que probablemente no os va a gustar Y es que se ha desactivado el glitch que había con el Ferrari Para poder volar y pasarse todo el mapa volando ¿Vale? Así que que tengáis eso en cuenta Como os acabo de comentar al principio del vídeo Esta actualización ha traído muchísima información sobre este evento Que vamos a estar viendo de aquí a 10 días En primer lugar vale os tengo que decir que Castillo Coral Complejo Corriente y Pantano Pegajoso Van a ser abducidos por la nave Nodriza Y lo más probable es que se conviertan en zonas sin gravedad Según los archivos estos puntos de interés van a ser secuestrados en trozos Y dentro de los archivos se menciona lo siguiente Complejo Corriente Flotante Trozos Flotantes de Pantano Pegajoso Y trozos de Castillo Coral Flotante Según las filtraciones este último va a tener un cambio en el título Bueno en el nombre del lugar vale Castillo Coral va a cambiar de nombre una vez que ocurra el evento Y este sea cual sea tendrá al menos un cosmético relacionado Aquí chicos os voy a dar mi opinión sobre lo que creo que va a ocurrir vale Creo que hay dos posibilidades La primera es que este cosmético que va a estar llegando Este relacionado con el evento y con los aliens Y sea pues una simple skin que este relacionado con algo de esto O podría ser también la skin de Ariana Grande Que ya sabéis que se lleva rumoreando durante bastante tiempo Puede ser chicos que el marcador o la cuenta regresiva sea para este evento Y no para el evento de los aliens y este esté ocurriendo simplemente de manera alternativa vale Pero el marcador como os digo sea para el evento de Ariana Grande Y tengamos un concierto dentro de Fortnite Y ese cosmético pues sea la skin de esta cantante Así que como ya os digo hay dos posibilidades Pero aún así tendremos que esperar un poquito más Porque los filtradores se están dando muy poca información Y sé que casi con total seguridad ellos ya saben lo que va a estar ocurriendo Si va a estar llegando el concierto a Fortnite o si va a estar llegando la skin de Ariana Grande Pero últimamente están dando muy poca información Y también voy a estar hablando de eso en otro vídeo Pero antes chicos vamos con más filtraciones sobre este evento Como bien sabéis desde el comienzo de la temporada ya se estaba hablando Que la zona de Castillo Coral iba a ser destruida Pero como habéis podido observar según las filtraciones de esta actualización Ya no solamente va a ser ese lugar Sino que tenemos tres zonas del mapa que van a ser destruidas en el evento Justo de fondo tenemos las primeras imágenes filtradas de la zona de Pantano Pegajoso La verdad es que me han parecido bastante sorprendentes Porque aquí va a estar ocurriendo algo muy grande De hecho chicos creo que la nave nodriza se va a ir colocando en cada una de estas localizaciones Se abrirán las compuertas y empezará a absorber toda la zona Y se va a quedar pues de la manera que estáis viendo ahora mismo en las imágenes Si no me equivoco todas estas partes se van a quedar como en una especie de zona gravitatoria Por lo cual van a estar flotando en el aire Importante chicos sé que puede haber un poquito de confusión en este tema Os tengo que decir que este evento no es para nada el evento final Simplemente es como un evento a mitad de temporada Aunque bueno ya llevamos un poquito más de la mitad Pero como ya os digo he estado leyendo algunos comentarios en la publicación que acabo de hacer en Twitter Relacionada con este marcador de 10 días para el evento Y he visto que había muchísimos de vosotros que me habéis preguntado Así que no, no es el evento final ni mucho menos Simplemente es un evento que va a estar ocurriendo de aquí a 10 días Y no tiene nada que ver con el evento final Para terminar con el vídeo no tenemos skins Ya sabéis que siempre suelo mostrar pues todas las skins que hay filtradas de cada una de las actualizaciones Pero este parche 17.21 no ha tenido skins Así que lo único que os tengo que decir es que el lote de los secuaces ha sido actualizado Y probablemente va a estar llegando próximamente a la tienda Y hasta aquí chicos va a llegar este vídeo de novedades de la actualización 17.21 Espero que os haya gustado Como siempre que os sirva toda esta información Recordad código DUTYGameplays barra baja YT si vais a comprar alguno de los nuevos cosméticos en la tienda Y gracias a todos por ver el vídeo hasta el final Sin nada más que añadir un saludo y muy atentos Porque próximamente voy a estar trayendo más información sobre lo que vamos a ver en el próximo evento de Fortnite Un saludo y nos vemos en el próximo Adiós chicos Adiós